Bueno, Tomás Proe, coordinador de aquí de Estación Ciencia. Bueno, cerrando la última jornada, ¿qué evaluación se puede hacer de estos tres días? La verdad que una evaluación increíble, la respuesta de la gente fue maravillosa. Estamos impactados por la repercusión que tuvo esto a nivel de la ciudad, con la gente que se fue cruzando, de lo contento que estaba de poder recibir esta propuesta acá en Junín. Y de encontrar tantos espacios que son de acá y verlos acá funcionando, está muy lindo, la verdad. ¿El lugar qué les pareció? ¿Cómo lo encontraron para hacer este entretenimiento? El lugar la verdad que es bellísimo y se adapta muy bien a la propuesta. Tenemos muchos espacios donde los chicos pueden divertirse en distintos lugares, armar distintos sectores, así que la verdad que el espacio es maravilloso. Bueno, ¿hubo alguna contabilidad de gente? ¿Cuánta gente ha venido en el día de hoy? Porque estuvieron tomando también ese dato. Sí, estuvimos ahí contando un ratito, durante media hora calculamos alrededor de 1.200, 1.300 personas cada media hora, lo cual da un número realmente impactante e importante para acá, para Junín. Bueno, con respecto a las otras sedes, ¿cómo fue esta de Junín? Con respecto a gente, a lo que fueron todas las exposiciones que estamos viendo. Bien, la realidad es que cada ciudad tiene su dinámica, la verdad que ha funcionado de manera muy buena en todas las ciudades, sí ha tenido el día para la familia, para el público en general, un impacto muy grande acá en Junín, así que estamos muy contentos. No sé si es muy a futuro o no, pero ¿se piensa en volver en algún otro momento? Ojalá, la verdad que después de esta experiencia, ojalá que podamos seguir pensando y trabajando cosas juntos acá con Maxi y con toda la gente que nos recibió acá en Junín. Bueno, Maxi Estefan, subjetario de Modernización, bueno, imagino contento con todo esto que se está dando, ¿no? Sí, muy contento, y es más, te pido disculpas por la afonía, la difonía, porque tanto que estamos hablando y recibiendo a tanta gente, bueno, estos son los efectos, ¿no? Nos estamos quedando ya difónicos, pero muy contentos, no pensamos que íbamos a tener tanta aceptación. Es increíble, hoy sábado, como decía Tomás, vinieron, están pidiendo 1.200, 1.300 personas cada media hora, lo contabilizamos, y no esperábamos tener esa repercusión tan positiva, así que estamos muy contentos. Y bueno, muy agradecidos con la Subsecretaría de Difusión de Conocimiento del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de Provincia, el Ministro Jorge Lustondo, que nos visitó, muy contentos y muy agradecidos con ellos que nos han traído esta propuesta, y creo que también lo importante a destacar es que se han sumado otras instituciones que han generado mucha sinergia, y por eso el resultado tan positivo, se sumó el Ministerio de Nación trayendo esta extensión de Tecnópolis con los dinosaurios, con toda la muestra de Leonardo da Vinci, una muestra de química, que eso genera sinergia, pocas veces se ve a dos ministerios trabajando así de manera coordinada, y también otras instituciones, está acá la UNOVA con una propuesta muy interesante, muy rica, y colaboró con toda la organización, el INTA, que desde un principio quería que esto se hiciera, las escuelas técnicas, la 1, la número 2, la escuela de las toscas del INCOL, que vino a mostrar su proyecto, que recientemente se fueron a Suecia a mostrar su experimento, que es para filtrar el arsénico en el agua, una escuela de Saladillo que se vino a mostrar, bueno, muchas organizaciones que están haciendo esta muestra es algo único y súper interesante, y por eso la gente viene y lo disfruta. Bueno, la municipalidad también tuvo su stand y estuvieron también mostrando lo que se está haciendo, ¿no? Sí, esa es la razón de mi difonía, porque estamos mostrando la tecnología aplicada en la iluminación LED y la telegestión, que es una gran innovación para la ciudad, y también estamos mostrando todas las obras que se están haciendo y que Junín hizo a través de la tecnología 360 con ese visor de realidad virtual, y bueno, eso fue un éxito porque había una cola interminable de gente que quería ver las obras del equipo de Pablo Petreca a través de esa realidad virtual o de esa realidad 360 que trajimos y una gran innovación. Sabrina, aquí el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación, bueno, están aquí en Junín, contanos un poquito cómo está yendo esta experiencia. Bueno, nosotros acá en Junín hacemos como siempre en este tipo de itinerancias y trajimos lo que más le gusta a la gente. Tenemos el stand de paleontología, porque los dinosaurios son un clásico, la gente le encanta, todo lo que son los animatrónicos, los esqueletos, y después tenemos el stand de química, donde a los nenes hacer experimentos, mezclar tubito, es genial, les fascina, así que también tenemos allá un espacio exclusivamente para ver un poco, hacer experimentos, mostrarles, hacer arcoíris de colores, y también trajimos para los más grandes la muestra de Da Vinci al fondo, obviamente con la Mona Lisa, que es su ícono, y un montón de inventos que hizo, porque a Da Vinci en general se lo conoce por pintor, pero aparte de pintor, era un gran inventor, tenía un montón de bocetos de un montón de máquinas, y trajimos una parte, hasta tenemos un volador, una de esas máquinas que hacía, se lo considera el inventor del avión, el avión, el helicóptero, impresionante, y bueno, las trajimos acá para que toda la gente acá de la ciudad pueda venir y disfrutar de la muestra. Bueno, ¿sorprendida la cantidad de gente? La verdad que sí, hoy es impresionante la cantidad de gente que está viniendo, igual me parece perfecto, porque fin de semana para traer a los chicos es ideal, así que por nosotros que sigan viniendo. ¿Qué le pareció el lugar, cómo estuvo organizado? La verdad que es muy lindo, muy acogedor, el lugar está muy bueno, porque tenemos espacio, hemos podido acomodar todo muy bien, la gente que está acá, las otras gente que tienen los puestos, muy amables, la organización también, así que la verdad, espectacular. Espectacular, me parece que tendría que durar un poquito más, porque nos quedamos un poco con las ganas de traer a los chicos a las escuelas, yo trabajo en una escuela secundaria y me gustaría, me hubiese gustado traer a los alumnos. ¿Te parece bien que se han estudiado cosas en junio? Sí, espectacular, buenísimo. Sí, estoy recorriendo la feria por segundo día, vine ayer y hoy. ¿Te gustó? Me encantó, me encantó, la verdad que sí, hoy los chicos se quedaron con ganas de algunos estanques, nos faltaron recorrer ayer, así que bueno, estamos aprovechando. Está muy linda, la verdad que está bárbara. Bueno, viniste con tu hijo. Con mi hijo, sí. ¿Te parece que haya este tipo de cosas en junio? Sí, me encanta. No, me encanta, me encanta, todo lo que sea cultural, yo siempre aprovecho, los traigo, hay que tratar de que los chicos se nutran de otras cosas, que salgan un poco de lo que es la paratología, las pantallitas y que aprovechen otras cosas. Sí, está muy linda, está muy linda. ¿Y viniste con tus hijos? Sí, con mi hijo, mi sobrina y mi hermana. Bueno, ¿qué te parece que sea este tipo de cosas en junio? La verdad que sí, me parece muy lindo, muy bien.